Saludos amantes del anime y buscadores de emociones. Están a punto de sumergirse en el fascinante mundo de Guardianes de la Noche. Prepárense para una odisea visual y emocional que los llevará a través de batallas épicas, personajes inolvidables y una trama que dejará huella en sus corazones. En esta videoreseña, desentrañaremos los misterios de esta obra maestra del anime, exploraremos cada rincón de su narrativa y nos sumergiremos en la magia de su animación espectacular. Así que, sin más preámbulos, ¿bienvenidos a este viaje inolvidable con Guardianes de la Noche? ¿Guardianes de la Noche? ¿La película? Tren infinito emergió triunfante a finales de 2020, conquistando la taquilla japonesa y dejando en su estela un hito histórico al superar incluso a las superproducciones de Hollywood y La venerable El viaje de Chihiro, 2001, de Ayao Miyazaki. Esta hazaña fue aún más impresionante, teniendo en cuenta el contexto desafiante de la era COVID-19, lo que añadió un mérito excepcional a su éxito. El filme se erige como una continuación de la primera temporada de la serie homónima, cuya previa recepción entusiasta en Japón generó una avalancha de espectadores sábidos por disfrutar de esta obra en la gran pantalla. La narrativa de Guardianes de la Noche se forja a partir del manga de Koyo Haru Gotosh, cuya serialización abarcó desde 2016 hasta 2020. Bajo la dirección magistral de Haruo Sotozaki, quien también dirige la película, el diseño de personajes a cargo de Akira Matsushima, la producción encabezada por Ikaru Kondo y la banda sonora inmersiva creada por Yuki Kahura y Goshi Ina. La colaboración de talentosos profesionales garantiza una experiencia cinematográfica completa. El guión, elaborado por varios creativos de UFOTABLE. El estudio de animación responsable. Se suma a la riqueza de la obra. Guardianes de la Noche es una obra maestra que se distingue no sólo por su impresionante animación y estética visual, sino también por la profundidad y complejidad de sus personajes, así como la trama cautivadora que los envuelve. En el centro de esta épica historia se encuentra Tanjiro Kamado, el protagonista con un corazón valiente y una determinación inquebrantable. Tanjiro, cuya familia fue brutalmente asesinada por demonios, se embarca en un viaje implacable para vengar a sus seres queridos y salvar a su hermana Nezuko, quien milagrosamente sobrevivió, pero fue transformada en un demonio. Su valentía y amor fraternal se convierten en el motor que impulsa la narrativa, y su desarrollo como cazador de demonios es un viaje fascinante lleno de desafíos y descubrimientos. Acompañando a Tanjiro en su misión, se encuentra Nezuko Kamado, su hermana convertida en demonio. A pesar de su nueva naturaleza, Nezuko mantiene un vínculo especial con Tanjiro y lucha contra sus instintos demoníacos para proteger a los inocentes. Su presencia agrega capas emocionales a la historia, explorando la dualidad entre la humanidad y la monstruosidad y desafiando las percepciones convencionales sobre los demonios. El enigmático y poderoso compañero de Tanjiro, Zenitsu Adasuma, aporta un elemento cómico y sorprendente a la historia. Aunque inicialmente parece ser un cobarde, su evolución como cazador de demonios revela una valentía inesperada y habilidades excepcionales. Zenitsu, con sus complejidades y miedos, se convierte en un personaje querido que desafía las expectativas. Inosuke Hashibira. El tercer miembro del grupo añade una dosis de excentricidad y ferocidad. Criado por jabalíes y con una personalidad salvaje, Inosuke destaca por su enfoque impulsivo y su habilidad en el combate. A medida que se desarrolla la trama, los aspectos más profundos de su pasado y sus motivaciones se emergen, revelando un personaje más complejo de lo que inicialmente sugiere. El pilar del viento, Jiyu Tomioka, representa la fuerza y la melancolía en igual medida. Como mentor de Tanjiro, Jiyu posee habilidades excepcionales y carga con la pesada responsabilidad de proteger a la humanidad de la amenaza demoníaca. Su conexión con el pasado y su relación con otros pilares añaden capas de intriga a su personaje. La historia se desarrolla en un mundo fascinante, donde los cazadores de demonios, organizados en pilares, enfrentan desafíos épicos contra demonios poderosos y retorcidos. La trama no sólo se enfoca en la acción intensa, sino que también explora temas como la redención, la pérdida, la lealtad y la resistencia. La mitología cuidadosamente construida y las relaciones entre los personajes contribuyen a la riqueza de la narrativa. La galería de demonios es igualmente impresionante, cada uno con una historia y una apariencia única. Desde los demonios más despiadados hasta aquellos que conservan rasgos humanos, la serie desafía las nociones tradicionales de monstruosidad, brindando empatía incluso a los antagonistas. El aspecto visual de Guardianes de la Noche destaca como uno de sus mayores logros, presentando una calidad de animación equiparable a la de producciones cinematográficas de alto presupuesto. Aunque no alcanza la meticulosidad de estudios como Ghibli o Chizu, la animación cautiva al espectador con su sofisticación y atractivo visual, aspectos que contribuyeron significativamente al impacto positivo en las salas de cine. El diseño de personajes demuestra ser un acierto, las confrontaciones se desarrollan de manera espectacular. Los fondos son visualmente impactantes y los elementos 3D se integran hábilmente, culminando en una experiencia visual que supera las expectativas asociadas a una serie anime. La riqueza de los personajes, que incluye a los variados y detallados demonios, resalta como otro punto destacado de la obra. La narrativa no duda en explorar las historias y motivaciones de estos seres, generando empatía e incluso compasión por algunos de ellos. La galería de demonios despliega una variedad asombrosa y a veces macabra, agregando profundidad al universo de la serie. No obstante, Guardianes de la Noche no está exenta de críticas. Como es común en muchas series de fantasía, cae en convencionalismos, especialmente en el desarrollo de batallas prolongadas y diálogos, que, en ocasiones, resultan redundantes. Las escenas de vida o muerte se extienden más allá de lo necesario, con episodios que ocupan varios capítulos, desafiando la paciencia del espectador. Además, los diálogos a veces pecan de obvios, donde los personajes expresan lo que ya está claro para el público, evidenciando una falta de confianza en la inteligencia del espectador. A pesar de estas limitaciones, la serie compensa con creces gracias a su estética cautivadora. La atención a los detalles y la habilidad para mezclar momentos desenfadados con toques de humor efectivos revelan la versatilidad de la obra. A menudo, la caricaturización de los personajes, en situaciones cómicas, agrega ligereza a la trama, equilibrando las intensas confrontaciones con momentos de alivio cómico. En resumen, Guardianes de la Noche no sólo se destaca como un fenómeno cinematográfico, sino que también ofrece una experiencia visual y narrativa envolvente. A pesar de algunas caídas en lugares comunes, la serie sigue siendo una joya que cautiva a su audiencia con su estética vibrante, personajes memorables y una trama que equilibra magistralmente la acción con la comedia. Y así concluye nuestro viaje a través del impresionante universo de Guardianes de la Noche. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo. Reseña tanto como nosotros disfrutamos explorar cada detalle de esta obra maestra del anime. Desde las batallas encarnizadas hasta los momentos conmovedores, Guardianes de la Noche nos ha llevado en un viaje emocional que difícilmente olvidaremos. Agradecemos su compañía durante este recorrido y los invitamos a sumergirse aún más en este asombroso mundo animado. Hasta la próxima aventura y que la magia de Guardianes de la Noche los acompañe siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!